Vamos a explicarle qué es lo que va a pasar. En unos minutos más, vamos a poner al aire la tabla de posiciones final. Como habría quedado la tabla hasta la última competencia. Así es. Luego de esa última prueba. Así que, señor director, por favor. Díganos si ya tiene lista. Las pantallas, las necesito ver. Sí, para... Vamos por favor, vamos a ver la puntuación. A ver, el equipo verde. Entonces, vemos la imagen. Nos sueltan, por favor, la puntuación del equipo verde. Muy bien. Se conservó la ventaja. Uy, cuidado. Lo quitaron, parece que había... Equipo verde. Parece... No, esa era la del equipo rojo. Creo que se han equivocado. Vamos ahora sí con la puntuación del equipo verde. ¿Cómo se encuentra? Hasta el momento, hasta la última prueba. Bueno, estaba llenco. En la acumulación de puntajes individuales. Vamos a ver si es que se modificó, si es que varió. Luego de los distintos enfrentamientos. Por favor, la tabla de puntuación del equipo verde. Vamos a ver si todavía sigue en la punta. Así es. Yenco, 1100 puntos. No veo, pero... Israel, 1000 puntos. Diana, 800 puntos. Alexandra, Alexis, Ernesto, Nico y Yamila, 400 puntos. Y Alondra junto a Lucía tienen... Perdón. Alondra solo tiene 200 y Lucía al final de la tabla 100. Eso quiere decir que hasta el momento, hasta el momento, Yenco del Río, por obvias razones, sería el capitán del equipo verde. Hasta el momento. Ahora, según los comentarios, obviamente, las redes sociales tal vez serían injustos. Pero esto no va a quedar ahí con la tabla de ubicaciones. Quiero que todos me presten mucha atención. No solamente a los combatientes, sino también a aquellos que estén en su casa. Ahorita se va a mostrar un sobre. Señor director, por favor. Quiero ver el sobre. O sea, el sobre, por favor, en ese sobre hay un puntaje. A ver, mostramos el sobre. ¿Nos pueden, por favor, mostrar? Gracias. El sobre. En ese sobre, lo que vamos... A ver, lo que... Les explico, muy sencillo. Ese sobre tiene un puntaje, X. ¿Ok? Que puede ser a favor o en contra de cualquiera de sus compañeros del equipo verde. La decisión es de ustedes mismos. Es muy importante que, obviamente, todo el equipo esté contento con quien se convertirá en su capitán. Y es por eso que ustedes, muy al margen de saber quién se encuentra en la cabeza de la tabla, es muy importante saber que ustedes voten también por su equipo, por quien consideren debería ser capitán. ¿Cómo se llamó? Ustedes podrán otorgar o quitar puntos. Acá no hay consenso. La separación es muy clara. Recuerden, ¿ok? Comienza a votar Jenko del Río, quien está en la parte superior de la tabla. Nosotros nos abrimos. Muy bien. Jenko del Río, acérquese al micro, por favor. Acá al micro. Y tiene que decirme a quién le quita. ¿Y a quién? No, primero le quita. Vamos a quién le quita, entonces. ¿A quién le quita ese puntaje que se encuentra en el sobre? Rápido, Jenko. Bueno, a Ale. Le quitas a Ale. ¿Por qué? Porque es nueva y no tiene mucha experiencia. Perfecto. Muy bien. ¿Y a quién le pones? ¿A quién le darías ese puntaje que se encuentra dentro del sobre? A Israel. ¿Por qué? Porque es un competidor en el cual se esfuerza, tiene tiempo acá en combate y... Veo que tiene la ganas de ser capitán, así que... ¿Por qué no va a darle una oportunidad a Israel? Muy bien. Gracias, Jenko, por tus palabras. Gracias por tu votación. Vamos con el siguiente competidor. Turno de Israel Dreyfus. Israel, por favor. Rápidamente, ese sobre contiene una cantidad de puntos. No sabemos cuánto es. Aquí no tenemos ni idea. Aquí le quitas esa cantidad de puntos. ¿A mí? ¿A mí? ¿A ti? Totalmente válido. A él mismo. A él mismo. Bueno, me informa que no puede ser a uno mismo. Tienes que elegir a uno de tus compañeros. A alguien. A alguien le tienes que quitar ese puntaje. Pueden ser 100 puntos como podrían ser 1000 puntos. Exacto. ¿A quién le quitas ese puntaje? ¿Y por qué? Público, los fanáticos, sueltan distintos nombres. Vamos a ir a verlo de mucho tiempo. ¿A quién le quitas ese puntaje que se encuentra en el sobre? Usted que esté en su casa, usted que está conectado al Facebook, no se mueva porque usted tendrá una... Cualquiera de los integrantes. Una labor muy importante. A Lucía. Le quita a Lucía. Muy bien. Y aquí le da. Aquí le da esos puntos. Aquí le pone. Se los daría a Diana. A Diana. Primero, ¿por qué le quitas a Lucía? Ese puntaje. Porque creo que le falta mucho por aprender y no está en la etapa como para postular a ser capitán de repente. Muy bien. No es el momento en todo caso. No es el momento. Y en el caso de Diana, ¿por qué le darías ese puntaje? Porque pensando en una mujer es una muy buena opción. Muy bien. Gracias. Se traté. Muy bien. Vamos con el siguiente combatiente. El turno para Yamila. Yamila Piñero. Bueno, rápidamente te pregunto. ¿A quién le quitas ese puntaje que se encuentra dentro del sobre? Pueden ser 100, 200, 300 o quizás mil puntos. ¿A quién se lo quitarías y por qué? A Ale. Ale. ¿Por qué? Porque le falta quedarse un tiempo más esforzándose y que sus músculos crezcan. Esa es la verdad. Bien. Ahora, aquí le das ese puntaje que está en el sobre. El público acá, en el estudio, tiene una opinión muy clara. Ahí. Tengo dos personas. Tiene que ser una. Es por un... Solo una. Una nomás. Las dos personas están capacitadas, pero por un tema de antigüedad se lo paso a la chata. ¡A Diana! Perfecto. ¡A Diana! Un siguiente combatiente. Turno de Nico Ponce. Adelante, por favor, Nico. Es tu turno. Queremos saber a quién y por qué le quitarías ese puntaje que se encuentra dentro del sobre. Le quitaría el puntaje... a Ernesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que yo no me sentiría muy cómodo por las actitudes que he tenido conmigo, de que sea mi capitán. Y creo que eso ha generado un poco de desunión en el equipo y no me gusta. Entonces es una cuestión personal, en todo caso. ¿Sí? ¿No? Muy bien. ¿Y a quién le darías este puntaje? Para que quede muy claro, la suerte del equipo verde la decide el equipo verde. Así es. A Israel. Israel. ¿Por qué? A él le gustaría que fuera Israel, capitán. Porque me parece que es uno de los competidores más fuertes que tenemos y tiene experiencia y confío bastante en él. Muy bien. Gracias, Nico, por tu votación. Ay, ay, ay. A veces no solamente la intención del equipo, sino también los temas personales influyen. Vemos las caritas de los combatientes que están recibiendo sus distintas votaciones. Turno para Diana. La cara de Ernesto. Adelante, por favor. Asumiendo esa votación. Diana, te pregunto, te digo que en ese sobre hay una puntuación, hay una cantidad de puntos. No sabemos cuál es, ni Pipi ni yo sabemos cuál es esa cantidad de puntos. Tú vas a tener primero que quitarle a uno de los compañeros, a uno de tus compañeros. ¿A quién le quitas esos puntos y por qué? Estaba apoyando mucho, pero creo que se lo quitaría a Lucía porque quiero que se sienta más presionada, que todo el equipo verde quiere que ella mejore. Es un tema de motivación. Y a quién le darías esos puntos. ¿Y por qué? A Israel. ¿Por qué? Me parece un competidor muy bueno, pero que no es una persona conflictiva, se lleva muy bien con todo el equipo. Es un competidor que se ha destacado durante muchas temporadas, ser el mejor competidor de combate, para mi punto de vista. ¿Y siente que no ha tenido, digamos, la atención necesaria como el mejor competidor? Yo creo que por el sentido del humor que tiene y la frescura que tiene como competidor, nunca piensan que puede tener la responsabilidad. Pero un capitán puede ser también muy relajado, muy fresco, muy amable y ser un buen capitán. Pues gracias Diana, es el turno ahora de Lucía. Adelante por favor, Lucía. Ahora, rápidamente nos dices, ¿a quién le quitas puntos? ¿Y por qué? A Alexis. ¿A Alexis? ¿Por qué? Porque pienso que va a llegar a ser un muy buen competidor, pero todavía está con unas lesiones que tiene que cuidarse y creo que sería una gran responsabilidad ser el capitán. ¿Y a quién le das los puntos? Los puntos se los voy a dar a una persona que si hoy llegué al final del puente fue por esa persona. Cuando yo llegué a este estudio, esa persona reúne los valores que este programa entrega. Ustedes en sus casas y yo tengo mucho que aprender de esa persona. Es una mujer y una gran combatiente, Diana. ¡Ah, puntos para Diana! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora es el turno de... No, perdón, Alexandra. Alexandra, venga por acá por favor. ¿Cuál le estaría faltando a Alexandra y Ernesto? Alexandra, antes que nada, felicitaciones, al igual que a Lucía por lo que han venido haciendo hasta el momento, has avanzado bastante. Le falta mucho todavía por aprender, pero creo que van por muy buen camino. ¿A quién le quitas puntos y por qué? Ya, yo le quito el punto a esa persona. Yo considero que es una buena combatiente, pero podría ser mucho mejor. ¿Quién es? Es Lucía, es buena, pero yo quisiera que sea mucho mejor. Tiene mucho coraje. Sí. Pero no me gustó en los momentos que desistió, que no supo aceptar los conceptos del equipo. Es un tema de motivación en todo caso, todo el puntaje. Es un tema de motivación en todo caso, todo el puntaje. Un tema de motivación lo tuyo. Sí, es fuerte, pero puede ser mucho mejor. Muy bien. Y aquí le das los puntos. Yo le doy el punto a una mujer que siempre estuvo alentando a todos los combatientes, al más débil, al más fuerte, siempre estuvo ahí alentando y es Diana. Muy bien, Diana. Diana Sancho. Ay, ay, ay. Muy bien. Turno. Para Ernesto. Último combatiente del equipo verde. Dejemos en claro algo. Y es que falta Alexis. Ah, falta Alexis, perdón, disculpame. Vamos con Ernesto, pero dejemos en claro algo. Y es que ellos están eligiendo a su capitán. Ernesto, ¿a quién le quitas ese puntaje que se encuentra dentro del solo puntaje que no sabemos? ¿A quién se lo quitas? Se lo quito a Yenco. A Yenco. ¿Por qué? Porque un poco para hacer que se escuche la voz del público que lo hizo Tendencia a través de las redes sociales. Combate se debe a su público y creo que al público tiene que darse lo que ellos esperan. Muy bien. ¿Y a quién le darías el puntaje? Siguiendo la línea de darle el gusto al público, también lo hizo Tendencia y creo que le doy mis puntos. No creo, estoy seguro. A Diana. Ahora, si Yenco fuera capitán del equipo verde, ¿aceptarías eso? ¿Estarías cómodo con eso? Yo personalmente no tendría ningún problema con que él sea capitán. Básicamente lo que estoy haciendo es interpretar lo que el público ha declarado a través de las redes sociales. Muy bien. Y soltarlo aquí para que se sienta su voz. Perfecto, muy bien. Gracias, Ernesto. Ahora, el último en el equipo verde en votar. Alexis. Adelante. ¿A quién le quitas? ¿Y por qué? A Lucía. Muy bien. ¿Por qué? Porque considero que le falta actitud y más ganas, pero el equipo verde le da la confianza como para que lo pueda lograr. Muy bien. ¿Y a quién le das? ¿Y por qué? Por un tema de experiencia y porque es un buen competidor. A Israel. A Israel. Perfecto, muchas gracias, chicos. Las votaciones ya están dadas. Les pedimos a todos, por favor, se coloquen acá en su lado, al lado verde, al lado de su barra. Y ahora sí, en este preciso instante, ingresa todo el equipo rojo. Por favor, si le pueden pasar la voz. Si pueden avisar a todo el equipo rojo. Vamos a repetir lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Quienes van a decidir esto son ellos mismos con su votación. Ellos tienen la potestad de quitar y de dar. Finalmente, ellos son quienes deciden. Bueno, nosotros no sabemos cuántos puntos hay, Pipi, en ese sobre. Podría ser, como lo dijimos, 10 o 100 puntos. Ahora, de repente, tal vez podrían ser 1.000 o 3.000 puntos. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es... Dijimos lo mismo. Exacto. Este lunes a las 4, ¿ah? Sí, sí, sí. Y los sábados ya saben. Oye, tú sabes, dime tú, ¿sabes cuál es el sabor de una KR? Claro, KR sabe esos momentos chéveres de la vida que nos pasan absolutamente a todos. Por ejemplo, el sabor de una KR es como cuando, por ejemplo, estás en ese tono, ¿no? Y de pronto, ves a la chica de tus sueños, ¿ah? Ahí está, entre todas, ahí, al medio. Para ahí te parece que hay una luz encima de su cabeza. Te la acercas y le dices para... para bailar. Eso. Y ella te dice... ¡Sí! ¡Ah! Eso es sabor KR. Buena, campeón, buen ganador. Y es que la vida real tiene sabor KR. El sabor de la vida real. Pruébala. Gracias, Carmen. El público está con su KR. ¡Qué bonito! Ahora sí, nos abrimos... Con el equipo rojo con ustedes. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el equipo verde. Primero, por favor, ya como... Vaya un poquito más hacia su derecha. Muy bien. Un poquito más que usted también. Traten de separarse un poco para evitar así consenso entre ustedes, comentarios entre ustedes mismos. Hagamos una especie de media luna. Un poquito de media luna. Eso. Ahí nomás. Muy bien. Vamos a ver entonces la tabla de puntuación hasta el momento en el equipo rojo. Nos puede mostrar, por favor, el monitor. Muchas gracias. Chicos, muy atentos, por favor, con los puntajes. Es muy importante lo que ustedes van a ver. Porque en parte van a decidir ustedes. Ajá. En la parte superior de la tabla se confirma Karen Dejo con mil puntos. Le sigue 400 puntos atrás. Cotto. Eric Sabater también con 600 puntos. Giacomo. Mario. Yri Barre. Y Ximena. Tiene 500 puntos. Le sigue la china Débora con 400. Y al final de la tabla, Paloma Fiusa y Joshua con 200 puntos. No, una con 300 y la otra con 200. Sí, Paloma 300 y Joshua 200 puntos. Eso quiere decir que hasta el momento, Karen podría ser capitana del equipo rojo. Ahora, decimos que hasta el momento, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con el equipo verde. Ustedes. Es muy importante la votación de cada uno de ustedes para poder decidir quién es su capitán. Afuera, si nos pueden mostrar, por favor, pueden ponchar nuevamente para que los chicos del equipo rojo se den cuenta. Hay un sobre, ese sobre, ese sobre, dentro de ese sobre hay una puntuación. No sabemos cuántos puntos hay ahí. Si 100 puntos o 3 mil puntos. Ustedes tienen que votar y decirnos a quién le otorgarían ese puntaje que desconocemos todos y a quién se lo darían. Eso podría cambiar el rumbo de, obviamente, la decisión de la capitanía del equipo rojo. De ahora en adelante, depende de ustedes y solo de ustedes. Adelante, Karen Dejo, que se encuentra en la parte superior de la tabla, por favor. Muy rápido. Mi querida Karen Dejo, ¿a quién le quitarías... Mira esa idea, por favor, Karen. ¿A quién le quitarías ese puntaje que se encuentra dentro del sobre? ¿Y por qué? Bueno, es muy difícil ir en contra de mi propio equipo porque los quiero. Y no hemos afietado muy bien, pero por responsabilidad, porque este es un trabajo y un compromiso. Por tardanza se lo quitaría a Giacomo. Muy bien. ¿Y a qué se lo darías? Por la lucha constante que tiene. Porque algunas veces se frustra, pero no porque no tenga las ganas. Sino porque quizás la continuidad de conocer los juegos creo que la va a hacer grande. A Jimena. ¡Ah, sí, a Jimena! Para que sea capitán, le estás otorrando los puntos. Bueno, perfecto. Gracias, Karen. Siguiente participante. Es el turno ahora de Giacomo. Venga por favor, venga por favor. Giacomo. ¿Es cierto lo que han dicho por ahí que eres impuntual? Tengo que admitir, ¿no? Me ha faltado... Pégate un poquito más, por favor. Bastantes veces he venido tarde, pero quiero pedir disculpas a mi equipo. ¿Por qué llegas tarde? A ver, vamos a empezar a entendernos. ¿Por qué llegas tarde? La verdad no hay excusas. Ok, eso nos queda claro y el perdón es totalmente válido. Pero lo que viene ahora también es igual de importante. ¿A quién le darías el punto? ¿A quién le quitarías? Perdón. ¿A quién le quitarías el puntaje que se encuentra dentro de ese sobre y por qué? Es muy difícil. Lo quitaría a Débora. ¿Y por qué? Rápidamente nos dices. No quiero subestimar a nadie, pero... Le da como que... Le falta bastante práctica y no es muy fuerte para las competencias. Muy bien. ¿Y a quién le das? ¿Y por qué? Eric Sabater. Eric Sabater. ¿Por qué? Mira, una de las ventajas... Ustedes lo pueden llamar desventajas porque no ha podido competir. Pero yo lo llamo una ventaja. Porque él ha estado mirando nuestros errores durante todo este tiempo. Yo creo que él tiene una muy buena estrategia para que el equipo rojo pueda ganar. Muy bien. Muy claro. Gracias. Ya como vaya a su posición. Siguiente combatiente. Entonces, sería turno para la China. Adelante, China. Rápidamente nos dices a quién le quitarías y por qué. Yo le quitaría a Cotto porque definitivamente no lo veo como capitán. No lo veo. Lo veo un poco flexible y no sé. Se lo daría definitivamente a Eric porque se concentra más en las pruebas. Nos ve, nos habla, nos explica. Perfecto. Primera vez que me sigas. Es útil que hagas así de rápido. Gracias. Gracias, China. Siguiente participante. Muy bien. Es de turno ahora de... Débora. Por favor, adelante. ¿A quién le quitarías y por qué? Bueno, Cotto me parece un buen competidor. Pero quitarías a Cotto. Pero quitarías a Cotto. Muy bien. ¿Y a quién le das? ¿Y por qué? A Eric Sabater porque me parece que tiene una visión desde afuera que nos puede ayudar mucho. Muy bien. Tercer voto para Eric Sabater. Gracias, Débora. Esto puede cambiar el rumbo. Esto puede cambiar el rumbo. No sabemos tampoco cuántos puntos hay dentro de eso. Debería, señor. Combates backhand. Por favor, adelante. Vamos a ver qué tiene que decir Eric Sabater. Rápidamente. ¿A quién le quitarías el puntaje y por qué? Al micro, Eric, por favor. Por favor, por eso, amigo. Creo que cada uno puede ser capitán. Pero en ese momento ya, viendo la situación, que tenemos que tomar una decisión, creo que se lo quitaría, bueno, discutiblemente a Ximena. Porque creo que no, para ser, o sea, de don de mando y de liderazgo, no creo. Ahora mismo, ahora mismo no creo que pueda. Ahora mismo respete un futuro. Y la otra pregunta, ¿a quién le das y por qué? Bueno, creo que se lo daría. Es difícil porque hay varios competidores que de verdad se lo merecen. Pero creo que es Mario. 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 Mario Iribani, que no se encuentra. Muchas gracias, Eric Sabater. Siguiente competente, es el turno ahora para... Paloma Fiusa. Adelante, por favor. Paloma Fiusa. Rápidamente. ¿A quién le quitaría puntos y por qué? Responda, bajadito. Yo lo quiero mucho, no es nada personal. Pero según la tabla, en mi opinión, yo creo que quitaría puntos a Cotto. ¿Por qué? Bueno, porque Cotto, según yo, tengo entendido, era uno de los mejores combatientes de Costa Rica. Y aquí creo que él no está dando todo. Aún le falta como combatiente y... Y como capitán, no sé cómo le iría. ¿A quién le das? ¿A quién le das y por qué? Vamos. Dios, está con mucho. A Eric Sabater. Eric Sabater. Muy bien, gracias. Gracias. Siguiente competente. Es el turno ahora de Joshua. Joshua, rápidamente. ¿A quién le quitarías y por qué? Bueno, en verdad, para mí Cotto es un gran combatiente. Y se lo quitas, ¿por qué? Porque... Porque es un gran combatiente. No, es un gran combatiente, pero no lo veo... Muy bien. ¿Y a quién le das y por qué? Se lo daría a Eric. Muy bien. Eric, además, una buena vibra en el grupo. Muy bien, gracias, Joshua. Siguiente participante, no tenemos mucho tiempo. Simena. Simenita. Rápido. ¿A quién le quitas? Gracioso. Ya, yo le quitaría a Cotto. Y se lo daría a Eric, así él me quitará puntos, pero yo lo veo como un capitán. Muy bien, gracias. Muy bien. Cotto. El último participante. El último. Vayan, se quedan puentes en sus casas. Cotto, ¿a quién le quitarías el puntaje? ¿Y por qué? Se lo quito a la china porque creo que en muchas ocasiones no se pone seria como debería de ser. ¿Y a quién le das? ¿Y por qué? Y se lo voy a dar a Simenita, ya que es una de las más débiles y creo que esto sería un gran apoyo para ella. Ahora mismo sabremos quién es el capitán de cada uno de los equipos. Las votaciones ya están dadas, las votaciones ya están hechas. Después de la pausa usted sabrá quién es el capitán del equipo rojo y quién del equipo verde. Combate es... No, 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 no.